Ahí está Ángel Hende. Gracias, señor presidente. Sara Kevijoy, buenas tardes. Yo creo que, con justa razón, después de tanto tiempo estamos debatiendo esta ley en favor de nuestros adultos mayores. Pero que, mientras nosotros acá debatimos a veces ideologías de izquierda o derecha, el día domingo estuve en un sector que se llama Santo Domingo de los Áchilas, de Plan de Vivienda. Pude ver que un adulto mayor de 84 años que no tiene ningún familiar vive de manera inhumana junto a uno de los ríos más contaminados de Santo Domingo. A cinco metros de ese río más contaminado de Santo Domingo, este adulto mayor vive con techo de plástico, con paredes de jampa y el piso de tierra. Así, me imagino que muchos adultos mayores están viviendo en estas circunstancias. En nuestras comunidades, nosotros como pueblos ancestrales vivimos juntos a nuestros adultos mayores. Con ellos todavía nos vamos a pescar, con ellos vamos a nuestras chacras, ellos nos enseñan a sembrar, ellos nos enseñan a cultivar. Pero también somos nosotros que vivimos en carne propia al ver que el trabajo en el campo del adulto mayor, del campo, que allá no medimos edad para todavía seguir labrando nuestras tierras. Pero cuando voy con mi abuelo a acompañarle a vender al mercado, a él se le van las lágrimas porque nosotros nos dedicamos al cultivo de piña. Nos compran a 20 centavos la piña. Y él se pone a llorar. ¿Cómo quiere que yo viva de esta manera? Entonces, nos preguntamos ¿qué nos hace falta como Estado ecuatoriano para brindar políticas públicas en favor de nuestros adultos mayores? Somos nosotros en nuestras comunidades que afrontamos la pobreza. Somos nosotros que en nuestras comunidades resistimos junto a nuestros adultos mayores. Nosotros no tenemos asilo de ancianos. No lo tenemos. Viven ellos con nosotros. Son parte de nuestra casa. Viven con nosotros. Pero las políticas públicas tienen que ser diferenciadas desde ese punto de vista. Acá he escuchado muchas veces defender un gobierno de últimos 10 años de que se han cumplido las políticas públicas. Pero yo hago una denuncia frontal y formal que en Santo Domingo, mientras acá debatimos leyes en favor de nuestros adultos mayores el mismo Estado, el mismo IES se encarga de incumplir políticas públicas en favor de nuestros adultos mayores. Tal es el caso que en Santo Domingo una vez que se construyó el hospital nuevo del IES en nuestra provincia también se estableció la construcción de un centro gerontológico para dar atención a más de 5 mil jubilados de la provincia y a más de 35 mil adultos mayores en nuestra provincia. Esta obra nos costó 5 millones de dólares. Pero bien el IES esta obra este centro gerontológico con todas las características para dar atención prioritaria a nuestros adultos mayores es decir uno de los primeros en su nivel dentro de América. pero que es lo que pasa que una vez que se inauguró el nuevo hospital viene el IES y se apodera de este centro gerontológico y manda sacando a nuestros adultos mayores y se ubica el IES y coloca las oficinas de la provincia para dar atención en las oficinas del IES en Santo Domingo de Los Áchiles. Desde mi punto de vista ese es un atropello enorme a nuestros adultos mayores 5 millones de dólares y no sabemos no sabemos en qué condiciones están todo el inmobiliario que había ahí había de todo había piscina había televisores había un sinnúmero de cosas para dar atención prioritaria a nuestros adultos mayores llegan los funcionarios del IES sacan todos estos aparatos no sabemos en dónde lo han dejado y peor aún todavía no les permiten hasta ahora el ingreso de nuestros adultos mayores de nuestros jubilados para hacer uso de este edificio porque fue construido especialmente para dar atención a nuestros adultos mayores entonces hay que cumplir a cabalidad lo que decimos en la práctica y lo que está en las leyes y lo que estamos haciendo nosotros es necesario debatir esta ley ya es hora ya es el momento pero desde ese punto de vista tenemos que ser sumamente prácticos y efectivos para cumplir las políticas públicas en favor de nuestros adultos mayores ellos nos han dado todo ellos tienen una gama de experiencia en nuestro caso ellos nos enseñan nuestra rectitud nuestro camino de vida que debemos seguir en nuestro caso ellos nos enseñan a sembrar en nuestro caso ellos nos enseñan el amor a nuestra biodiversidad el amor a nuestra naturaleza como cuidarlo como proteger esto significa para nosotros un modelo de vida que va mucho más allá de unas políticas públicas sino que venimos nosotros practicando de forma ancestral junto a nuestros adultos mayores junto a nuestra única que llamamos en nuestro idioma afiki por eso es necesario ser bien prácticos ser muy claros en el momento de definir las políticas públicas veo necesario que en el artículo 3 literal b tenemos que ser más concretos no podemos decir solamente orientar políticas públicas sino construir y aplicar porque si nosotros dejamos un vacío de orientar o promover no estamos siendo específicos entonces por lo tanto desde mi punto de vista se debe de establecer el término de construir y aplicar políticas públicas porque de estas del dicho al hecho le queda un minuto asambleí gracias señora presidenta entonces por lo tanto al ser específicos en esta situación vamos a hacer llegar también para que estas políticas públicas en favor de nuestros adultos mayores tienen que ser diferenciados el adulto mayor del campo tiene otra otra forma de atención y el adulto mayor de la ciudad tiene otras características entonces por lo tanto hay que separar de manera afirmativa las políticas públicas en atención a nuestros adultos mayores gracias señora presidenta gracias